Hola, ¿cómo están? Les voy a contar qué es lo que vamos a hacer en sociales esta semana. Vamos a preguntarnos, ¿el cultivo de la soja genera trabajo para las personas que viven en las áreas rurales? Para empezar van a leer los siguientes textos y van a observar el gráfico para conocer un poco más acerca de cómo es el trabajo en el campo que genera la soja. Luego del análisis del gráfico y la lectura de los textos, les pregunto cómo pueden explicar que la producción de soja no necesite mano de obra de los trabajadores del campo. Luego van a leer un relato de Miriam Cardoso, que es una maestra que trabajaba en una escuela rural. Van a leer bien la historia de Miriam y van a responder dos preguntitas. Luego van a explicar cómo ha contribuido la soja transgénica de esta que hablamos la semana pasada, desarrollada por la empresa Monsanto Company, que es lo que van a leer en los textos anteriores, a la falta de trabajo de los campesinos. Y por último, para repasar lo que estuvimos aprendiendo durante estas semanas y ampliar un poquito más la información también, les propongo que vean este vídeo que pertenece a la serie Horizonte Ciencias Sociales del canal Encuentro, que nos va a hablar un poco sobre el cultivo de la soja. El vídeo es este. Bueno, eso es todo en Ciencias Sociales. En Matemática vamos a repasar lo que vinimos estudiando sobre las propiedades de la multiplicación y de la división. Si es necesario, revisen las tareas de las semanas anteriores para refrescar un poco cuáles son las propiedades de la multiplicación y de la división. Tenemos ejercicios como el primero, para que sin resolver los cálculos decidan si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, si 46 por 72 es igual que 72 por 46, ponen una B o una F. Y les pido que justifiquen sus respuestas. Pueden usar las propiedades de la multiplicación en este caso para justificar. Luego decidir si los cálculos, si estos cálculos que yo les doy van a tener el mismo resultado que 327 por 24. Pueden comprobar con la calculadora y como les dije en el ejercicio anterior, justificar sus respuestas usando las propiedades de la multiplicación. En el ejercicio 3 van a buscar cálculos que den el mismo resultado que cada uno de estos. Intenten encontrarlos sin hacer las cuentas. Cuando terminen, usen la calculadora para comprobar los resultados. Y yo acá les dejo una forma de pensar el cálculo A. Por ejemplo, tengo 99 por 6, entonces yo pienso hacer 100 por 6 menos 6. ¿Por qué hago esto? Porque al 99 lo pienso como 100 menos 1. El S-1 no lo pongo porque hacer 6 por 1, como estoy marcando acá, este 6 corresponde al 6 por 1. No haría falta ponerlo, pero si quieren lo pueden poner. Estaría haciendo 100 por 6 menos 6 por 1, que es similar a un ejercicio que hicimos en las semanas anteriores. Bueno, van a pensar para el cálculo B, C y D de qué manera pueden encontrar los resultados sin hacer las cuentas. En el ejercicio 4 tienen que decir si las igualdades son correctas. Van a tratar de justificar sin hacer las cuentas y teniendo en cuenta las propiedades de la división en este caso. Fíjense que son todas divisiones. Por ejemplo, en el punto A pienso si hacer 1008 dividido 36 es lo mismo que hacer 1008 dividido 30 y el resultado dividirlo por 6. Pensemos en las propiedades de la división. Por último, en el ejercicio 5 dice que en el antiguo Egipto para dividir 632 dividido 35 buscaban un número que multiplicado por 35 diera 632 o se acercara lo más posible sin pasarlo. O sea, sin que ese número sea más grande. Entonces, para buscarlo utilizaban una tabla de multiplicar como esta que les dejo acá en la que usaban dobles. Entonces, hacían 35 por 1, 35 por 2, 35 por 4, 35 por 8, por 16 y por 32. Fíjense que en este caso al hacer 35 por 32 llegaron a 1120, entonces se pasa, es más grande que 632. Por lo tanto, ese cálculo no me va a servir para dividir. ¿Sí? Entonces, a partir de esta tabla van a buscar el cociente y el resto de 632 dividido 35 explicando cómo usan estos cálculos para resolver esa división y luego van a intentar resolver de esta misma forma haciendo una tabla como esta con los dobles el siguiente cálculo que es 1439 dividido 36. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, saben que me pueden mandar un mail y me preguntan. De todas maneras, los quiero felicitar porque están trabajando muy bien. Les mando un beso grande y los extraño un montón.